Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa Palabra de Dios. Hoy es domingo 15 de marzo, tercer domingo de cuaresma. La palabra que vamos a compartir con ustedes se toma del Evangelio de San Juan, capítulo 4, del 5 al 42. En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces, llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? ¿Por qué los judíos no tratan a los samaritanos? Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió, señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. Jesús le contestó, ¿cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestros padres, Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo, señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte. Y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora. Y ya está aquí. Que los verdaderos han culto a Dios. Lo darán en espíritu y en verdad. Porque así es como el padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu. Y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, él nos dará razón de todo. Jesús le dijo, soy yo el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro. Se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos insistían, maestro, come. Él les dijo, yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Sus discípulos comentaban entre sí. ¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía falta cuatro meses para la ciega? Pues bien, yo digo, levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la ciega. Ya el cegador recibe su jornal y almacena fruto para la vida eterna. De este modo, se alegran por igual el sembrador y el cegador. Así que se cumple el dicho. Uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envíe a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí dos días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra. Y decían a la mujer. Ya no creemos por lo que tú nos has contado. Pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de veras el salvador del mundo. Palabra del Señor. Meditemos, hermanos. El evangelio de hoy, Jesús manifiesta su necesidad de agua. Declaró su sed a la samaritana, pero no tomó el agua. Señal de que su sed era simbólica y tenía relación con su misión. La sed de realizar la voluntad del Padre. Esta sed está todavía presente en él. Porque desde la cruz de la indiferencia en la que fue levantado el Hijo del Hombre, sigue diciendo, tengo sed. Esta sed está todavía viva. Lo estará por toda la vida hasta la muerte. Dice él en la hora de la muerte. Padre, tengo sed. Tengo sed de salvar. Tengo sed de las almas. Tengo sed de que se vuelvan a ti. Declara que tienes sed por última vez. Y así puede decir, todo se ha cumplido. Después, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Así realiza su misión. En un llamado de amor y conversión del corazón doloroso e inmaculado de María, un 15 de marzo del 2015, se nos dice, Querido hijo, te invito a la renuncia del mundo para que seas apóstol de los últimos tiempos. Aquí estoy, hijo, contestando tu llamada. Levanta la cruz para bendecirla. Toca con ella a mis hijos y serán sanados del cuerpo y del alma. Mi querido hijo, de una manera especial, te he instruido sobre la ayuna y la oración. Mi pequeño, tú como apóstol de los últimos tiempos debe comprender que la renuncia de los hombres a sus placeres, a sus comunidades y bienestar, es importante en esta batalla espiritual. Mis hijos, que desean ser apóstoles de mi amor, deben aprender a vivir en oración, sacrificio, penitencia, orando y ayunando, entregándose a la oblación por la iglesia, por toda la humanidad. Mis queridos hijos, deben ayunar y orar, porque cuando desvacían sus cuerpos con la abstinencia, permiten que mi Padre, a través del Espíritu Santo, les llene en plenitud. Por eso deben primero desvaciarse del Espíritu del mundo y la carne, y llenarse así del Espíritu de Dios. Hijo, debes nacer de nuevo en el Espíritu de Dios. Dile a mis hijos que ayunen miércoles y viernes, para que yo pueda efectuar mis planes en el mundo, la iglesia, en sus corazones y en sus vidas, para destruir el plan de Satanás. Orad y ayunad, porque el tiempo que queda es tiempo de lucha espiritual. Sed mis soldados y mensajeros de la paz. Mi corazón doloroso e inmaculado está por triunfar. Ora y ayúdame en la gran evangelización del mundo, porque aún hay muchas almas que salvar. Te amo y te bendigo siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz año.